Lo primero que hay que decir es que el relato fue realismo mágico, entonces más que el premio Nobel de Economía, habría que darle el premio Nobel de Literatura Ficcionada, porque esto es lo que ocurrió. Pensemos a la Presidenta de la Nación en Roma, en la FAO, diciendo que en la Argentina era uno de los países con menos pobres del mundo, incluso por encima de los países de Europa. O negando el problema de inflación, o un ministro de Economía que cuando le preguntaban sobre inflación se quería levantar de la silla e ir. Digo, esto fue lo que nos pasó en la República Argentina.